Ustedes saben, ustedes saben que ayer, listo por allá, ayer, ¿ah? ¿Se oye por allá? ¿Se oye? Que se agache ahí, compa, que no lo deje a ver, ¿ah? ¿Ajá? Ustedes saben que ayer nosotros hicimos, hicimos no, anunciamos, en este caso mi persona anunció, que vamos a llevar ante la Asamblea Nacional Constituyente una propuesta por la paz del país. Esa propuesta tiene que ver con la realización de las elecciones presidenciales que están fijadas para el 22 de abril, pero nosotros creemos que, creemos que por la paz de este país y ante la grave situación que tiene el Poder Legislativo Nacional, que no tienen quórum para legislar, que están en desacato, que andan por ahí loqueando cada día más, nosotros vamos a proponer formalmente que las elecciones de la Asamblea Nacional sean realizadas conjuntamente con las elecciones del Presidente de la República. O mejor dicho, mejor dicho, que el día que se hagan las elecciones presidenciales, también se hagan las elecciones de una nueva Asamblea Nacional. ¿Qué le parece a ustedes esa idea? Una propuesta. Pero hoy, nuestro compañero Presidente le ha agregado un poco más. Y ha propuesto que además de las elecciones de la Asamblea Nacional, se realicen las elecciones que están pendientes. ¿Cuáles son? Las elecciones a los Consejos Legislativos y las elecciones a las Cámaras Municipales. ¿Verdad? Para agarrar y hacer todas las elecciones que estén pendientes. Por supuesto... Por supuesto que a los demócratas de la oposición, es como que le hubieran enseñado una cruz a un vampiro. Era una cruz así, elecciones, los bichos brincaron y saltaron. Y dijeron que así es, y no se juegan. No, no. Que ellos así no juegan, que la cosa es, bueno, nosotros protestamos, pero sin elecciones, pues. Después de ellos, llamar encarecidamente adelanto de elecciones. Se llamó a las elecciones presidenciales. Ellos no pueden estar bravos si se adelantan las elecciones parlamentarias. Además, ustedes saben que eso es muy rutinario en el mundo. El año pasado, que yo recuerde, Austria hizo elecciones parlamentarias adelantadas. Japón, el Reino Unido, Islandia, entre otros, hicieron elecciones parlamentarias adelantadas y nadie dijo nada. Y la oposición de esos países participó sin ningún tipo de problema. ¿Por qué la oposición de Venezuela chilla? ¿Cuál será la razón por la que ellos chillan? Mira, y más fácil imposible, ¿verdad? Más fácil imposible, porque si ellos ganan, presidente, asamblea nacional, consejo legislativo y cámara municipal, ¿quién va a gobernar aquí ellos? ¿Pero por qué no van entonces? ¿Por qué no van? Uno... ¡No volve a... 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 Uno por ahí... Ya comenzaron a amenazar. Ahora sí nos vamos para Estados Unidos a pedir que invadan a Venezuela. Ahora sí nos vamos para Europa, que manden a la OTAN para acá invadir a Venezuela, porque está llamando elecciones. Esa es la democracia en la cual ellos han predicado toda su vida, pero que jamás han practicado. Ante toda la situación del país, mira, imagínense, si hacemos todas las elecciones ahora, las próximas elecciones serán dentro de cuatro años. ¿Ah? Más o menos allá, en un horizonte lejano. Nos va a permitir gobernar, o le va a permitir gobernar al que esté en el poder con más facilidad. Porque tú sabes que es contraproducente todos los años una elección, una elección, una elección, por una cosa distinta. No, no podemos tomar las decisiones porque viene una elección. O no es bueno hacerlo por tal cual cosa. No, vale, las hacemos todos ahora. La Asamblea Nacional Constituyente al final dirá cómo va a ser el tema, pero nosotros estamos seguros que vamos a contar con el apoyo del país entero. La semana que viene, a más tardar, a más tardar, la semana que viene estaremos ante la Asamblea Nacional Constituyente haciéndole la propuesta de unas elecciones. Qué bueno, ¿verdad? Imagínense ustedes esto. Imagínense ustedes esto. Claro, hay gente que anda chillando porque ya ellos no son partidos. Eran partidos pero se salieron. Primero Justicia, por ejemplo. Ya no es partido. Ya no es partido, ni es partido Voluntad Popular. Ellos ya no son partidos. Ellos no cumplieron con las normas electorales de este país. Incumplieron. Fueron a revalidar su condición de partidos y los rasparon. Iban a reparar y la nota no les dio. Entonces, ahí queda Acción Democrática. No sabemos qué va a hacer Ramos Aluc. Si Ramos Aluc se va a dejar arrastrar. No sabemos si se va a dejar arrastrar por esos que eran partidos y ya no son. No sabemos si Ramos Aluc va... Porque esto es lo que pasa. El problema de Ramos Aluc es que él ya tiene 70 y pico, oyeron. Y él no tiene más chance. O sea, él está como el que anda en su carro y no sabe... Se le echó a perder la cosa de la gasolina. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Y no sabe cuánta gasolina tiene, pero él está casi seguro que está en Écheles. Y no se atreve a agarrar un viaje largo porque es un riesgo, pues. Y con ese motorcito uno no sabe. Pero el problema de Ramos Aluc es ese en Acción Democrática. Es un problema grave. Por ahí salió Henry Falcón que el va y que le va a ganar a los tramposos del gobierno. Nos vas a ganar. Te vamos a echar una revolcada. Te vamos a echar una revolcada. Se demostró, ¿eh? Miren, ¿eh? Se demostró. Los traidores no los quiere nadie en este mundo. No los quiere ni uno ni el otro. Porque él traicionó por allá por Lara, ¿verdad? Y ganó mientras de alguna manera tuvo la simpatía del chavismo. Cuando el chavismo dijo, no, este no es de nosotros, lo agarró Carmen Meléndez y le echó una revolcada por el tamaño del cielo. ¿Qué nos está ganando tú a nosotros? Dale, pues, para ver si es verdad. Rosal está que sí, que no, que no sabemos. Por ahí se lanzó un señor que es evangélico. Se lanzó a Leosénis García. Bienvenido, Ellen, vamos. Nosotros vamos con Nicolás y vamos con el pueblo, papá. La revolución va así, de esa manera.